qué rollo con el pollo vamos a probar a andar diciéndole el 1 al 10 cuánto le doy a estos jabababos y no creo porque son tres bueno primero vamos a andar con el rosa este rosa es el original wow parece que es una resbaladilla lo cortamos un poquito 10 de 10 este chicle está bueno sí hay que agarrar toda la bola y no las echamos toda la boca 10 de 10 este está muy rico sí chicle está bueno este chicle este es el de mis pavos bueno el jopo papo es mi chicle favorito en rosas este le doy un 10 de 10 con el morado el morado es este es de uva y de racing sin sin y gushing grape rice rice y sin 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 porque vamos a verlo esta también es como una resbaladilla bueno todos son iguales toda la bola 10 de 10 10 de 10 este también está bueno el de este a estos dos les doy 10 de 10 y el último el azul ah este huele más rico que estos dos este blue raspberry sour este está agrio cortamos toda la bola 80 mil de 10 estos dos estaban buenos pero yo creo que este es el ganador este es el ganador y bueno amigos hasta aquí el vídeo termina si les gustó denle like suscríbanse dejen un comentario y nos veremos hasta la próxima y bueno